Amigos, miren, estoy caminando por San Borja, Lima, y esto que ustedes están viendo al frente, este edificio, es el Ministerio de Cultura de la República del Perú. Y les puedo decir, yo como ciudadano que vive en este país, que el Ministerio de la Cultura es, sin lugar a duda, uno de los que más trabajan aquí en Perú, porque aquí el programa cultural es fenomenal, algo en lo cual nosotros los venezolanos deberíamos mejorar más adelante.